En mi vida una gran preocupación, cada día me enfrento a la confusión Ya no puedo encontrar mis calcetines, es frustrante, me vuelvo loco por ti Tengo debajo de la cama y el sofá Pero mis calcetines no están en ningún lugar Donde han ido esos pares tan queridos, es como un misterio que nunca será Resuelto Calcetines perdidos, ay como me desesperas ¿Dónde has ido? Dime dónde estás Calcetines perdidos, mis pies te extrañan tanto Regresa pronto, no puedo más Tengo debajo de la cama y el sofá Pero mis calcetines no están en ningún lugar No están Donde han ido esos pares tan queridos, es como un misterio que nunca será Resuelto Calcetines perdidos, mis pies te extrañan tanto Regresa pronto, no puedo más Oh 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 Gracias por ver el video